I already know what my sense is Zoe se encuentra de gira en Estados Unidos promocionando su material más reciente, Aztlan, ganador del Grammy en la categoría, mejor álbum alternativo latino, el cual ha sido certificado disco de oro en México por las más de 30.000 unidades vendidas. La banda mexicana se presentará por 25 escenarios de Norteamérica, incluyendo fechas en Boston, Brooklyn, Atlanta, Phoenix, Los Ángeles, San Francisco y Toronto, Canadá. YLITZ Aparicio anunció que se despide de los Reflectores en esta gira compartirán escenario con la banda canadiense Metric, quien recientemente publicó su nuevo álbum, Art of Doubt. También participarán como invitados el grupo originario de Toronto, Julie Dolch. 11 de las canciones encontradas en el disco Aztlan alcanzaron el top 200 de Spotify, siendo así la primera vez que una banda mexicana logra esta hazaña. Gira febrero 13 House of Blues, Boston, Massachusetts, 14 de Fillmore, Philadelphia, Pennsylvania, 15 de Fillmore, Washington, DC, 18, King's Theatre, Brooklyn, NY19, Waysmont Theatre, Montclair, KNJ, Zoe Only, 22, Marathon Music, Works, Nashville, Metric. Air Theatre, San Diego, California, 6 de Palladium, Los Ángeles, California, 8 de Majestic, Ventura Theatre, Ventura, K, Zoe Only, 9 House of Blues, Anaheim, California, 10 de Chelsea Theatre, The Cosmopolitan, Las Vegas, Nevada, 11 Riverside Live, Riverside, California, 13 de Masonic, San Francisco, California, 14 Ace of Spades, Sacramento, California, Zoe Only, 16 de Moore, Seattle, CA, 18, 8 de The Pot, Salt Lake City, Utah, 20 de Fillmore, Denver, Colorado, 22, Aragon Ball Room, Chicago, Illinois, 24, Queen Elizabeth Theatre, Toronto, CA, Zoe Only, Anaheim.